En la educación artística y cultural se explora en niños, jóvenes y adolescentes su sensibilidad para construir un nuevo mundo. Por otro lado, se hacen prácticas de creatividad para transformar mundos posibles. Y finalmente se sitúa los estudiantes como sujetos ante un mundo posible, porque allí se trabaja el cuerpo, la escucha, la mirada, y eso lo sitúa en el mundo. La importancia de la educación artística en los colegios es para los niños, jóvenes, adolescentes que van a encontrar cómo explorar su sensibilidad para poder construir e imaginar nuevos mundos y para tener una conciencia de su situación en el mundo. Eso le permite a ellos reconocerse en un mundo posible. La educación artística es una forma de conocimiento transversal en el ser humano que le sirve para todas las esferas de la vida. Allí gana liderazgo, prospección, sensibilidad y por eso es formación integral. Es muy importante porque allí se construye, por un lado, la historia de los sujetos que son y por el otro se pueden imaginar mundos posibles de futuro que pueden ser ideados por ellos. Colombia potencia de la vida.